Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el signo de Capricornio para la primera quincena del mes de marzo. Vamos a ver, Capricornio, qué tipo de situación puedes estar viviendo, cómo van a estar tus energías, cuál va a ser tu reto, tu ayuda, y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti tus angelitos, tus guías, que te pueden ayudar a sanar, a crecer, y sobre todo a encontrar esas respuestas que estás buscando. Entonces, vamos a ver, Capricornio. A ver, me hablan cuestiones del amor. Vamos a ver, karma, transformación. Y para finalizar. A ver, Capricornio, me están hablando mucho de situaciones que estás cargando. Tienes que tomarte tu tiempo para decidir, tienes que tomarte tu tiempo. Aquí me hablan mucho de como que estás cargando mucho estrés, estás cargando muchas situaciones. Sobre todo me hablan como que estrés por soledad o por cierta angustia, el hecho de que a lo mejor no tengas pareja, o el hecho de que tu pareja no funcione, o el hecho de que no estás creciendo como tú deberías. ¿Ok? Que siento que si extrañas, por ejemplo, con relacionado a tu vida anterior, antes del 2020 vaya, ciertamente te veo como que tu casa te estresa, o el lugar donde estás viviendo vaya a tu departamento, te estresa un poquito porque a lo mejor extrañas salir con la gente, convivir, tener amigos, o salir con personas nuevas, incluso que estés conociendo. Certamente es algo que te está cansando, o te está de alguna forma estresando, incluso te veo con... que pudieras llegar a presentar ciertas cuestiones ahí, por ejemplo, de ansiedad, de estrés, ¿no? Porque aparte, básicamente nuestra vida ahora es trabajar y quedarnos en casa, ¿no? Y de vez en cuando salir con ciertas... o a ciertos lugares, vaya, donde tenemos que comprar alimento, o pagar servicios, alguna cuestión así, pero básicamente nuestra vida cambió, nos volvemos un poquito más ermitaños, y ciertamente lo que nos están diciendo es que aprovechas el tiempo para sanarte, aprovechas el tiempo para estar contigo, para conocerte, para regresar a ti, ¿ok? Me están diciendo que sí, esto más que nada está como orientado un poquito más al amor, o a ciertas situaciones románticas, ¿no? de conocer personas, de salir, de la vida que te gustaría tener, ya sea en pareja, igualmente si tienes pareja, siento que esto te hace sentir un poquito mal, o un poquito, de alguna forma, vaya solitario, ¿no? porque a lo mejor no puedes salir con tu pareja, porque a lo mejor viven en diferentes, o en diferentes ciudades, o lejos de ti, y que te tienes que transportar, y a lo mejor te da miedo también salir, o a lo mejor a tu pareja le da miedo salir, y de alguna forma, pues nada más están como en comunicación virtual, o por teléfono, ¿no? y ciertamente te está estresando, ¿ok? Aquí me habla mucho, me da como más situaciones de pareja o de amor, ¿ok? Entonces, mucho cuidado aquí, porque ahorita lo vamos a estar viendo, porque siento como que estás sanando cuestiones de karma, estás sanando cuestiones de, estás como transmutando mucho, ¿ok? Y tu situación ciertamente es como que quieres construir algo, ¿no? Algo con una, me habla mucho de una persona que está sanando, puedes estar sanando, transmutando mucho, con una persona que es cáncer, escorpiopisis, ¿ok? Estás como queriendo también construir algo, de hecho veo, veo, curiosamente veo tres mujeres, ¿eh? Aquí está, la muerte puede ser considerada como también una mujer, aunque es más una energía, también me da como una persona, no una mujer, y me están diciendo aquí, tienes que tomar una decisión, tienes que aprender a, o más bien, saber qué es lo que quieres, porque, van a decir a lo mejor, pero si a mí me interesa un hombre, acá está, mira, es que es muy parecido, la parte del almirteño con la muerte, o sea, es una energía que realmente trae como soledad, ¿ok? Entonces, no es como que vayas a estar solo, ojo con esto, sino que, de alguna forma, traes esa energía cargando o arrastrando, porque hay un miedo, a lo mejor inconsciente, que tiene que ver con un fallo en una relación anterior, porque, de alguna forma, pues no funcionaron, ya sea con tu expareja, o con tu, algún pretendiente de tu pasado, ¿ok? O incluso, me hablan muchísimo más atrás, ¿no? Que traes una situación de karma, o de vidas pasadas, más bien, donde, tú hiciste un voto, o un pacto, de, de no estar con nadie, ¿ok? Entonces, eso hay que trabajarlo, porque es una energía muy, muy fuerte, y que eso te puede estar ocasionando problemas, al momento de, de tener una pareja, o de conseguir pareja, ¿ok? Porque, ciertamente, ese voto, esa energía, se está quedando, de hecho, me lo están diciendo aquí, mira, o sea, es una energía, que incluso viene del cielo, que está, que te está limitando muchísimo, te está volviendo un monjo, un ermitaño, y acá la volvemos a tener, es una cuestión, que puede ser kármica, o puede ser también de vidas pasadas, yo siento más como que es de vidas pasadas, ¿eh? Porque, el árbol de la vida, nos habla también de vidas pasadas, es el árbol de, todo lo que has vivido tú, ¿ok? Que ciertamente, también me podría estar hablando, de tu familia, pero en este caso, como, es más, centrado, en, en que tú descubras, caminos nuevos, de hecho, el consejo es, ábrete, primero que nada, siento como que, como que, me están diciendo, como disfruta, disfruta lo que estás haciendo, disfruta, eh, aquí me habla mucho de rituales, sobre caminos, ¿ok? De, para traer parejo, para traer trabajo, para traer oportunidades, porque ciertamente, hay muchos caminos cerrados, aquí están, eh, básicamente, lo que me están diciendo aquí, es que, eh, son muchas, algunas personas, pueden incluso tener algún ritual, de amarre, eh, o de retorno de pareja, incluso también, aunque no están juntos, el ritual está activado, ¿ok? O la, la energía esa negativa, está activada, y por lo tanto, no los deja fluir, no los deja, eh, conocer a alguien estable, ¿ok? Esto también me habla mucho de tu interior, obviamente, porque hay una cuestión aquí, son muchísimas emociones las que están conectadas, de hecho, aquí lo estamos viendo, muchísimas emociones de miedo, de soledad, de angustia, de, eh, de no saber de incertidumbre, que lo que están ocasionando, eh, dentro de, eh, ¿cómo se llama? Dentro de, tu, vaya, tu interior, dentro de tu energía, de tu universo interior, eh, podemos ver esto, ¿ok? Esto, de nuevo, puede ser energía tuya, o energía, que también viene de tu pasado, y, y de hecho aquí, es una energía que ha estado contigo por siempre, y, y de hecho, como está la muerte aquí, me hablaría que, efectivamente, es una energía que vienes atrayendo de vidas pasadas, porque, en el momento en que la, la versión anterior tuya, de tu vida pasada, pues ya no estuvo en este planeta, te quedaste con esta energía, y la sigues arrastrando, y aquí lo tenemos, ¿no? Eso es la, eh, eres como una persona, que le está diciendo al mundo, no quiero pareja, si te fijas, aunque, venga una persona, eh, muy feliz, muy linda, muy amativa, muy bonita, muy, eh, vaya, que sea una persona que realmente disfruta tu vida, digo, su vida, perdón, se te presenta ante ti, lo que tú le dices, bueno, sí, me gustas, pero realmente, no quiero nada, eh, nada, un compromiso serio, aquí está, mira, porque tienes, estás como abierto a las personas, o abierto a las personas, pero, a su vez, eh, no, cómo decirlo, no, no, no estás como agarrando, si te fijas, tiene como flotando estas monedas, entonces, eh, realmente es como decirle al universo, bueno, aunque te presentes, pues no te quiero, o no sé cómo tomarte, o no sé cómo agarrarte, ¿ok? De hecho, también me habla que una de tus miedos, o de tus preocupaciones, aparte de, la cuestión de, eh, estar energéticamente cerrado al amor, o a recibir amor de pareja, vaya, porque puedes tener amor en muchísimos sentidos, pero, eh, ciertamente, mira, aquí está, o sea, es tu incapacidad de tomar decisiones, pero, de nuevo, o sea, no siento que estés, eh, es como, incluso, mira, aquí lo tenemos, o sea, detrás de este personaje, se encuentra el camino para tomar esas decisiones, pero, ciertamente, no te está dejando llegar, o sea, es como si fueras caminando por un puente, y se te aparece este personaje con una espada, y te dice, no puedes pasar, entonces, ¿cómo le haces ahí? ¿no? Ciertamente, te están diciendo, hay que, hay que sanar, hay que, me habla mucho de rituales, abre caminos, me habla mucho de estar contigo, para observar tus emociones, para observar tus miedos, para observar tus, tú, realmente, ¿qué es lo que te impide, eh, conseguir una pareja? ¿o qué? ¿Para qué quieres una pareja? ¿Para no estar solo? Pues, eso no es el objetivo de una pareja, tienes metas de pareja, ¿qué metas de pareja quieres alcanzar? ¿Qué es lo que, eh, quieres hacer o vivir cuando tengas una pareja? O sea, tienes que estar ya bien, incluso limitar esas, esas preguntas, y conforme, eh, vayas avanzando, en la cuestión de pareja, ahora sí, eh, te, te van a decir que, eh, sigas expandiendo, esa cantidad de preguntas, o esa, información, que tú quieres, al final de cuentas, lograr, con, eh, con una pareja, porque sí, ciertamente, a lo mejor, quieres, eh, construir algo, en cuestión de pareja, en cuestión del amor, vaya, o sea, conocer personas, salir con personas, e, e, incluso tomar decisiones, porque a lo mejor hay algo en que ya te gusta, o hay personas que ya te gustan, que ciertamente, me habla mucho de, eh, que hay una persona muy, muy romántica a tu alrededor, aquí está, de hecho veo otras personas, ¿ok? que a lo mejor pueden estar mostrando interés en ti, eh, vamos a tomarnos como energías, porque incluso acá está el ermitaño, o sea, es, y está también, eh, de hecho también está loco, entonces, vamos a tomar como que son energías, ¿no? Primero que nada, hay una persona que es muy romántica, a tu alrededor, o, 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 o es, o ya está en tu vida, o le vas a estar conociendo, ¿ok? otra cosa, eh, una de estas energías que viene de tu vida pasada, también puede ser, por ejemplo, que hayas sido muy, eh, una persona muy, y, como muy mujeriego, o muy de salir con muchas personas, y realmente no tener a nadie, eh, es una energía que puedes estar, de alguna forma, cargando, y, y lo que te están diciendo aquí, es que, esa energía, eh, pues, te condicionó, a que en esta vida no vas a salir con nadie, o a que en esta vida no, no, este, no vas a tener una pareja estable, ¿por qué? porque en la vida pasada, eh, conociste a muchas personas, saliste con muchas personas, y realmente no conociste el amor de pareja, o no hubo una relación estable, o incluso hubo, eh, una gran pérdida, en, en, en pareja, vaya, que a lo mejor tu pareja haya, eh, pues haya pasado otra vida, antes de tiempo, o no hayan sido felices en pareja, vaya, entonces, ciertamente, eh, aquí me habla mucho, tienes que trabajar con arcángelos, arcángelos adquiel, arcángelos adquiel, eh, puedes trabajar con arcángelos, el chamuel, con arcángelos, el miguel también, pidiéndole que te ayuden a transmutar estas energías, ¿ok? porque ciertamente, de hecho, también veo registros acá, chicos, veo también aperturas de caminos, eh, en sí, ¿no? o sea, te están diciendo, que, eh, si hay gente en tu vida, y si va a venir gente de tu vida también, una persona romántica, eh, probablemente, cansa escordiopisis, o en cualquiera de sus signos vaya, una persona que es, que sí es muy lógica, muy inteligente, pero que le falta tacto al hablar o al decir las cosas, y a lo mejor no te va a gustar mucho, o sea, es como una persona con quien, si vas a conectar, pero, eh, de alguna forma vas a decir, no, es que no es tan compatible conmigo, eh, me habla mucho de, eh, es una persona como muy fina, como muy, eh, muy sabia, también, eh, que aparente incluso más edad, de la que tiene, eh, probablemente, o sea, Géminis, Libra, Acuario, aquí tenemos una persona que realmente, ahora sí que no, eh, no es buena para ti, que sí puede estar teniendo interés en ti, una persona muy grande, de ciertamente trae una energía de caos, trae energía de, de decadencia, ¿no? Es como una persona que está muy cerrada al amor, que realmente no quiere nada estable, que aunque te ofrezca algo, realmente no, eh, de hecho es una persona que hasta te miente, ¿ok? Te miente, te engaña, y ciertamente no es buena para ti, ¿ok? Eh, me hablan de, de Scorpio, pero, eh, puede ser realmente, tiene algún Scorpio importante, ¿ok? Eh, por ejemplo, signo solar, ascendente lunar, o incluso en Marte o en Venus, ¿ok? Y, eh, ciertamente tú vas a saber, esa persona, lo que te hace sentir es soledad, dolor, abandono, o sea, son emociones, miedo incluso, entonces, no es una persona conveniente para ti, incluso es una persona muy mística, que a lo mejor, eh, incluso, eh, se llega, por ejemplo, a, a dedicar a cuestiones también de tarot, de ocultismo, de espiritualidad, ¿no? Entonces, pero realmente esta persona no está vibrando con tu energía. Vemos también el loco, una persona que, eh, o tiene hijos, o es una persona muy inmadura para ti, que, eh, realmente, sí, aunque la persona se ve feliz, y todo lo, todo como que hay una bonita armonía a su alrededor, realmente no, eh, no está teniendo los pies en el suelo, entonces, si a eso le sumas, que a lo mejor tú te puedes llegar a enamorar, o tú te puedes llegar a, o que en este momento no estás conectando bien, con, que, que sí te veo, eh, te veo con los pies en el suelo, y ciertamente lo vas a decir, a esta persona le vas a decir, no sabes que contigo no, puede ser mi amigo, puede ser mi amiga, pero una relación estable, no lo veo, porque, aunque tú tienes los pies en el suelo, realmente le estás diciendo, no sabes que yo no quiero, o incluso, eh, le estás diciendo, no quiero, porque me preocupa el dinero, ok, no tengo suficiente dinero, para, estarte, eh, de alguna forma, es una persona que pide mucho, ok, es una persona que, eh, le vas a tener contenta, o contento, con regalos, porque es como un niño, ok, entonces, eh, de aquí, vas a una persona que, ciertamente, no vas a ver tampoco recibir tus regalos, es como si dijeras, bueno, me nace, de mi energía, de mi energía, eh, quererle como que dar regalos, quererle dar detalles, pero esa persona, realmente no sabe, tampoco apreciarlos, porque, tiene las manos ocupadas, ok, entonces, ahí si veo como una pérdida de tiempo, o sea, como amigo, tal vez funcione, como amigo, amiga, pero, no veo relación, y aquí, pues, si te están diciendo, como que, te estás manteniendo, a, en una actitud, ermitaña, donde, o sea, estás analizando, estás viendo realmente, por qué no, estoy conectando con nadie, y, ciertamente te dicen, hay que analizar tu energía, tus emociones, tus miedos, tu, incluso tu pasado, ok, y, pues, si me habla mucho de trabajar con la energía, registros acá chicos, retos de saber caminos, y, sobre todo, analizar esto, esta parte, cuestiones de karma, incluso, donde, y, aquí hay muchas emociones, es, no es nada más una emoción, no es nada más un miedo, de tener pareja, son muchas, son como un nido, como unas dobles o triples ataduras de emociones, donde, si tú, quitas una, viene otra en camino a decirte, sabes qué, aunque te quitaste el miedo, viene una inseguridad, ok, aunque te quitaste la inseguridad, viene un, una, un sentido de pérdida, cuando te quitaste el sentido de pérdida, viene una traición, ok, y, realmente, no estás, aunque estés sanando, vaya, o sea, es una cosa muy complicada aquí, porque realmente está el árbol de la vida, es como si, a un árbol le quitaras, por ejemplo, una, una raíz, probablemente, ese árbol va a seguir ahí, aunque le quites una raíz, ¿no? Entonces, ciertamente tendrá 100 o 100 raíces, de las cuales está agarrando esos nutrientes, no nada más porque le quites una raíz, ya ese árbol ya se secó, ya ese árbol ya se cayó, ¿no? Entonces, ciertamente es un, me están diciendo, es como un árbol que te está agarrando la energía, y te está bloqueando los caminos, y hay que trabajar mucho en eso, Capricornio, ¿ok? Entonces, hasta aquí el video, si te haya gustado, si te ha gustado, dale like a compartir, subscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones, y hasta luego.